¡Suscríbete! 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 ¡Señá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡No excedas! ¿Hoy? Hoy nomás vieron? Cero, 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 muévelo, muévelo, que muévelo, que muévelo. El que no bailó, no se queja. Pero eso no son de gorantes. El pelo bailó, no se queja. Que no la llevo, pero si no bailó, es una limpieza. Ya cané, como de una empanada. Ya cané, como del balón. Cero el dije. Cuantoca, percabele. Vamos, 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 vamos ¿Quién le tiró? ¡Tiro! ¿Qué es eso? Esa música es DJ Llamado ¡Tan-tan! ¡Cuértale mi chavo!